Sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva edición del noticiero impositivo y de planificación organizativa para todos ustedes que comenzáramos el viernes de la semana pasada y estamos aquí nuevamente para poder compartir con ustedes cómo sobrevivir en tiempos de crisis dirigido para monotributistas, responsables inscriptos, pymes o cualquier tipo de organización de persona física, jurídica, economías informales, etc. Es por eso que hoy nuevamente vamos a estar con nuestro querido colega Diego Robledo a quien presentaremos a continuación y simplemente los invito a quedarse que va a ser un tema muy dinámico y los temas que se van a ver en el día de hoy se los cuento rapidito, rápidamente vamos a ver los medios de cobro del ingreso familiar por emergencia que están permitidos, que son varios los vamos a denunciar uno por uno, la posibilidad de que se prorrogue el IFE vamos a hablar de los recordatorios de plazos y novedades de moratorias AFIP y ARBA que Diego Robledo comentara ya hace 7 días vamos a hablar sobre qué sucede con el tema de ENAJIP, rentas, pensemos en ingresos brutos el tema de cómo se tratan las exenciones para las profesiones laborales, qué tenemos que tener en cuenta por ejemplo también vamos a hablar de no activación de factura electrónica siempre hay algún problemita por el cual no se puede activar, lo vamos a ver también por otro lado, opción del débito automático del monotributo cuando se lo da de alta muy cerca de la fecha del vencimiento, cómo hacemos otro tema, casos para cobrar que tengan por el sistema de Paypal cómo hacemos, cómo es el tratamiento como punto número 8, facturación por ventas de mercado pago que es algo que está muy de moda cómo nos manejamos con este tema contralador fiscal, algo muy requerido para todos los comerciantes tema Pymes, que la semana pasada hablamos muchísimo para todos ustedes bueno, todos estos temas van a ser tratados con lo cual quédense que a continuación vamos a empezar largamos estimado finalmente entonces con el primer tema de los que vamos a tratar en el día de hoy del cual me hago cargo, que tiene que ver con el IFE los medios de cobro permitidos por la ANSES que están publicados en la página después lo van a ver en una placa que yo voy a compartir pero simplemente recordarles a todos aquellos que se han inscrito y su inscripción fue aprobada y si aún no elegiste el medio de cobro tenés que recordar que hay que hacerlo a partir del día de ayer, 16 de abril según un cronograma sepan ustedes cuáles son los medios de cobro posibles tenemos, son cinco, vamos a anunciarlos tenemos acreditación con CBU propia extracción en cajero automático de RedLink del Banco Nación acreditación en cuenta DNI del Banco Provincia como número cuarto extracción en cajero automático de RedBanelco y como número quinto cobro en correo argentino después van a ver en la página que yo voy a, en la placa que voy a pegar del ANSES que en función de cómo termina el DNI por ejemplo lo que eran 0 y 1 se tenían que inscribir desde ayer jueves 16 de abril y después sigue, terminados en 2 y 3 hoy viernes 17 de abril 4 y 5 18 de abril 6 y 7 domingo 19 de abril y terminados en 8 y 9 lunes 20 de abril pero eso después lo van a ver con la placa con lo cual ahora le paso la aposta a mi colega Diego Robledo bienvenido para sumarte a los temas propuestos para hablar que no son taxativos pues tenés libertad para hablar pero bienvenido y adelante no más muchas gracias Javier por la invitación vamos a claramente trabajar con estas cuestiones y es muy importante el contacto fluido que nosotros tenemos con cada uno de ustedes lo cual lo vamos a estar acompañando semana a semana bien bueno, mirá, algunas cuestiones con el IFE que estabas comentando dale hay algunas cuestiones interesantes, ¿no? primero que es cierto el cronograma que vos decís está totalmente así y tener en cuenta que dentro de las funciones o de las posibilidades y opciones que vos planteás del tema del IFE de las formas de cobro bien digamos tenés en cuenta que las otras cuatro son para aquellos que no tienen CBU propio sí, correcto sí bueno eso por un lado por el otro que sabés que te quería comentar que Arba rápidamente en su página tiene una especie de portal o link mini portal o link donde vos podés hacer el reclamo porque evidentemente ellos prevén que como no está todo adecuado los sistemas probablemente tengas recaudación retenciones en el banco entonces habilitaron para los sujetos que cobran este ingreso familiar extraordinario o de emergencia sí la posibilidad de hacer un reclamo adjuntando la documentación que avale la retención indebida para que te lo devuelvan esto salió hace un rato hace un rato es una buena noticia es un dato importante perdón sí, tal cual porque viste uno de los grandes problemas que estamos teniendo no solamente con el IFE con todo Javier con todo lo que estamos hablando lo de la semana pasada y lo que vamos a seguir hablando es que las medidas los anuncios y las medidas tienen un divorcio temporal y sistémico que a veces es importante y se traba no funciona entonces se están tratando de cubrir los baches a medida que aparecen las problemáticas de las controversias sí, yo tal cual por eso perdoname cuando le puse el nombre del video cómo me adapto cómo me organizo cómo sobrevivo porque la gente más allá de todo lo que ven los noticieros tiene que ver con los cuidados sanitarios pero toda la parte que tiene que ver con el día a día donde la economía está hiper deprimida si no fuera por los que quieren comunicar como nosotros u otras personas para tratar de dar una mano en cómo cómo sobrevive uno ¿no es cierto? digo tus clientes mis clientes por eso mismo nosotros Javier y otros colegas más también en otros ámbitos que estamos vos también estás incluido obviamente con lo que haces estamos brindando una red de contención al otro exactamente es lo que queremos hacer los problemas específicos los problemas específicos que tienen determinada complejidad se contactan con nosotros o con un profesional matriculado y se los puede resolver la idea siempre nuestra es la de tener digamos traer una novedad orientar y reflexionar cuando se pueda sobre alguna problemática puntual que nos toque dar quiero darte un par de comentarios más del IFE dale uno de ellos es que ya se está estudiando esto es del futuro ¿no? que se va a publicar en breve tengan en cuenta que esto del IFE va acompañado de la cuarentena y existe la probabilidad de que esta emergencia sanitaria se prolongue un tiempo más con lo cual supuestamente en el mes de mayo también se va a aplicar el IFE eso por un lado por el otro la semana que viene si mal no recuerdo se empieza a cobrar ya el IFE correcto y el día 22 supuestamente se va a habilitar un nuevo tramo de inscripción para aquellos que por algún motivo no cumplían con todas las formalidades del primer tramo de las categorías A y B van a poder inscribirse para calificar tal vez para la de mayo y también se está estudiando Javier en relación al IFE incorporar también no está publicado aún esto estamos adelantándonos en función a los comentarios de los funcionarios que trabajan este tema están estudiando medidas para las categorías C y D por lo cual existe una probabilidad de que se incorporen en el IFE para el mes que viene bien bueno este es un tema que está muy bien bien esto es por el momento de lo del IFE ojalá que se incorporen y que también tengan en cuenta algún día la gente que está arriba también de esas categorías o la gente también que es autónoma en el régimen general responsables inscriptos ¿no? Sí, mirá Javier sé que se están estudiando cosas todavía no se saben medidas o herramientas y lo que están haciendo van a ampliar la base de incorporación al IFE que acuérdense que es una asignación complementaria de 10.000 pesos por cada monotributo cada sujeto monotributista con determinadas características lo cual vos ya lo explicaste en tu video perfectamente y van a ver qué es lo que va a pasar con los autónomos que hoy son los grandes perdedores en gran parte de estos temas salvo que vos seas autónomo si tengas empleados pero si vos sos un autónomo liso y llano como una profesión una profesión liberal hoy no están contempladas muchas cosas con lo cual supuestamente los funcionarios han avisado esta semana que están estudiando medidas para aquellos monotributistas que no están dentro del IFE y o los autónomos que están hoy desguarnecidos perfecto bien gracias por tu aporte y contanos que fue importante la semana pasada que vos lo mencionaste tenemos vos lo dijiste y lo explicaste pero está bueno que lo recordemos por favor tengan presente las dos moratorias que tenemos tanto para AFIP como para ARBA que los plazos se han prorrogado ¿no es cierto Diego? sí así es empezamos con AFIP dale AFIP originalmente tenía un plan de pagos hasta el 30 de abril donde incluías todas las deudas vencidas al 30 de noviembre del 2019 entonces vos hasta el 30 de abril podías haberlo hecho en febrero en marzo o en abril vos tenías la posibilidad de adherirte hasta en 10 años cumpliendo ciertos requisitos y comenzabas a pagar a partir del 16 de julio la primera cuota bien bueno resulta que en el medio de todo eso surgió la otra semana una extensión que la AFIP publicó en una resolución general específica donde prorrogó por 60 días más el tiempo para incorporarse al plan bien no corrió la deuda que vos podés incluir pero si pasó igual hasta el 30 de noviembre claro y ahí te voy a comentar algo que están estudiando entonces del 30 de abril pasó al 30 de junio y eso significa que todos aquellos sujetos que tienen que la posibilidad o que estaban en duda o que no tenían tiempo porque se están ocupando de otras cuestiones muy importantes en este momento tienen un poco más de aire para poder regularizar esa deuda y tengan en cuenta que depende el tipo de deuda tiene beneficios interesantes como es condonación parcial de intereses y la condonación de multas también y aparte pagar a 10 años bien un comentario de lo que puede venir con la moratoria Javier dale esto surgió creo que ayer comentarios muy fuertes de que algunos funcionarios del gobierno le van a pedir a la AFIP o al congreso porque ya debería tener potestad legislativa en esta cuestión de extender más aún la moratoria en el tiempo no hay nada firme aún pero seguramente capaz que para el viernes que viene lo tenemos no lo sé extender la moratoria e inclusive también extender la cantidad de límite temporal para incluir las deudas están pidiendo que se hagan por ejemplo las deudas se incluyan hasta el 31 de marzo pero bueno no hay nada esto solamente son comentarios que esperamos que tarde o temprano esto surja es lógico si la emergencia sanitaria se prolonga en el tiempo hay una alta probabilidad lo cierto hoy Javier que en AFIP es hasta el 30 de junio perfecto vamos a ARBA si querés vamos rapidito a la de ARBA así seguimos con los demás temas dale bueno ARBA por el momento no postergó su moratoria por el momento acuérdense que el vencimiento es al 31 de mayo del 2020 la adhesión y supuestamente se empieza a pagar al mes siguiente y hay un tema más Javier la diferencia con la de AFIP es que en esta sí la condonación de intereses es el 100% independientemente de la deuda del origen del origen de tu deuda la de AFIP es escalonada en la condonación en ARBA no y tenés otra ventaja también que incluye deudas hasta el 31 de diciembre del 2019 vencidas tiene un mes más de incorporación de deuda en relación a la de AFIP y también es un plan a 10 años bien 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 y contanos una cosita para como cuarto tema yo había mencionado qué sucede en AFIP pensemos un poquito en AFIP en lo que es renta ciudad autónoma de Buenos Aires hay muchísimas personas que son profesiones tienen profesiones liberales y no saben si están exentos o si deben tributar en el régimen simplificado ¿qué podés vos decir al respecto? porque el código fiscal de cada provincia estipula quién está grabado alcanzado y quién no sí es un tema muy interesante Javier el que abordás porque lo primero que hay que explicar es qué es profesión liberal para el código fiscal el artículo 147 creo que es el que habla y aquellas profesiones liberales y ahora vamos a explicar cuáles serían están exentos de pleno derecho pero hay dos o tres cuestiones que hay que tener en cuenta primero qué es profesión liberal bien si por ejemplo un abogado un contador un escribano un médico un psicólogo un arquitecto un ingeniero un psicólogo sí entonces primer punto segundo punto que es bueno porque hubo una controversia qué pasa si yo tengo una tecnicatura o tengo una carrera de grado porque hay varios requisitos ser independiente tener un título de grado matrícula habilitante o sea muchas veces el título no te alcanza entonces qué pasa cuando es una carrera de grado según lo que interpreta la ciudad de buenos aires para aplicar la extensión de pleno derecho tiene que tener cuatro años o más quiere decir que si tienes un título de grado que es menos de cuatro años no aplica la extensión primer punto segundo punto si existe colegio o asociación o consejo que agrupe a esos profesionales con lo cual existe una obligatoriedad de matriculación muchas veces también te están pidiendo de hecho es verdad porque yo ahora te voy a contar es verdad esto igual el título alcanzaría porque está contemplado ¿sí? bueno y el otro punto es que si bien es cierto que las profesiones liberales que yo ya expliqué un plomero no es una profesión liberal aunque es un sujeto independiente por ejemplo es importante porque hay mucha gente que no sabe distinguir por eso aprovechemos para explicarles un plomero un gasista es una profesión liberal no es un cuentapropista o una persona independiente que no es lo mismo que ser una profesión liberal la profesión liberal vos tenés un título y una matrícula que te habilita un despachante de aduanas si existiese un registro lo tiene por ejemplo entonces estás hablando de un egresado universitario que estuvo cuatro años estudiando y le han dado un diploma y se matriculó y quizás esté también haciendo aportes en un colegio sí bien entonces este es un tema interesante abordar y ¿qué pasa? si bien es cierto ¿por qué está la problemática de la ciudad de Buenos Aires Javier que vos me comentás? por lo siguiente vos tenés un registro de profesionales exentos en la ciudad de Buenos Aires y entonces esto ya fue algo que pasó en el año pasado en otro video que grabamos que nos preguntaban y yo aclaré y sigo recalcando eso pero les voy a agregar un dato de color más y la exención es de pleno derecho la exención corresponde siempre y cuando el sujeto cumpla con los requisitos o sea yo como contador público que tengo título y matrícula o yo también primero hecho de tener eso debería tener la exención aplicable con lo cual yo no tributo ingresos brutos de ninguna manera pero puede ocurrir que si yo tengo que trabajar con empresas que son agentes de retención de ingresos brutos en el ciudad autónomo de Buenos Aires se puede volver a veces complicado el tema porque muchas veces te retienen y al retenerte vos te están reteniendo un impuesto Javier que vos no lo podés aplicar contra nada porque vos no tenés que pagar nada totalmente se te convierte en un costo entonces para esos casos si aquellos sujetos que tienen que trabajar en forma independiente con muchas empresas recomendamos la inscripción en el registro de profesionales exentos en ese padrón donde hay que subir el título ¿no es cierto? el título universitario a la web y seguramente la matrícula si te piden ambas cosas te piden el título en PDF la matrícula te hacen completar los datos validás bien con un mail todo te mandan todo y te incorporan y el tema es que supuestamente vos tenés que revisarlo cada tres meses porque luego eso si te sacan una vez que vos haces eso al agente pagador tu cliente empresa ya te salta vos la situación de que estás incluido en el registro con lo cual no hay posibilidad de que te retengan perfecto perfecto no debería hacer falta pero tal vez para aquellos que tienen mucho trabajo con empresas recomendamos que lo hagan porque lo que abunda no daña por supuesto y te cambio radicalmente el tema van yendo para otro lado hay muchas personas que comentan en el canal que por algún motivo con factura electrónica no pueden facturar porque no se les termina de activar obviamente ahí interviene el contador para hacer todo lo correspondiente pero bueno ¿qué pasa a veces cuando la factura electrónica no funciona o simplemente por ahí el contribuyente ingresa y ve solamente el menú de consultas nada más bueno ese es un tema que es un triángulo a las bermudas Javier porque realmente no hay tanta respuesta y habrá que ver caso por caso bien lo primero que hay que hacer es verificar que todas las formalidades el sujeto las cumpla domicilio fiscal electrónico que tenga dado bien correctamente el punto de alta el punto de venta alta el punto de venta eso es lo que quise decir que tenga todas las cuestiones formales perfectamente realizadas bien lo cual el sistema registral hay que controlarlo bien a pesar de eso estamos viendo casos Javier donde a pesar de todo eso sigue apareciendo consulta exacto en qué casos aparecían vamos a lo general y lo del monotributo es algo raro y particular bien cuando vos aparecías en consulta Javier que vos por ejemplo si antes vos podías facturar y de repente desaparece si la posibilidad de facturación es porque claramente vos tenés en el caso del monotributo o en el caso de un responsable encripto una baja de oficio bien vos al tener una baja de oficio automáticamente te quitan la posibilidad de poder facturar con lo cual vos tenías que subsanar todo y mientras vos estabas en el periodo de subsanación de eso te aparecía consulta nada más ahora lo que está ocurriendo y todavía la AFIP no ha dado respuesta se ha hecho un par de consultas a la AFIP por este tema qué pasa cuando yo estoy dando de alta hora un monotributista y por qué si tengo todo cumplido me está dando la parte de consulta y no me está mostrando en comprobantes en línea la parte para facturar correcto estoy esperando la respuesta tal vez la semana que viene lo tengamos es muy raro lo que está ocurriendo perdóname hago solamente dos comentarios chiquititos yo he visto por ejemplo casos por lo menos en el pasado donde uno daba de alta a alguien supongamos hoy estamos a día 17 de abril yo lo di de alta el 10 de abril y al día siguiente ya me dejaba crear el punto de venta correspondiente para hacer factura electrónica y también he visto otro caso por ejemplo donde lo vi recorrí todas las pantallas para ver si estaba bien configurado todo su perfil tributario estaba con el cuit activo tenía nivel de clave fiscal 3 pero cuando vas a comprobantes en línea inclusive los datos adicionales del comprobante configurados correctamente y vas a ver el menú y solamente consultas claro yo creo Javier que si vos tenés todo bien como el caso que yo estoy mencionando y el caso que vos mencionás que sabemos porque fueron casos que nosotros los verificamos y que tienen todo perfecto es muy probable que con todo este tema de todos los cambios de sistemas no esté funcionando bien el impacto de las cuestiones porque la verdad es que si yo doy de alta hoy el punto de venta el contribuyente monotributista toda la condición yo el mismo día o al otro día tengo que tenerlo activo eso totalmente no hay chance de que haya cuestión y lo que es peor aún Javier que esto es un tema que estamos reclamando en la FIPE en estos casos es que por lo menos si yo me encuentro con ese problema tenemos un domicilio fiscal electrónico para que me notifiquen cuál es el error para subsanarlo en el caso que existiera con lo cual yo estoy desconfiando Javier que esto es un problema de sistemas con todos los cambios y los millones de volúmenes de operaciones que están teniendo a FIPE hoy con otras cuestiones que no tienen que ver con el monotributo si no me cabe duda no me cabe duda porque no hay nadie que me haya dicho que le llegó un correo avisándole mire que tiene una irregularidad subsanar a veces llegan pero en este caso no no y eso es grave porque vos tenés un domicilio fiscal electrónico que lo utilizan para todo este tipo para todas las cuestiones y en esta que realmente es importante para el contribuyente no lo notifican correcto habrá que esperar vamos a ver la semana que viene si tenemos alguna otra situación hacerme acordar el viernes que viene para volver a retomar el tema te quiero comentar algunos puntos más inclusive después también hacerte algunos comentarios que nos llegaron al canal que los podemos comentar en el video para que la gente sepa que los miramos aparte de responderlos un punto importante el número 6 que pasa con esto del débito automático que la gente se da de alta por ahí quizás muy cerca de la fecha del vencimiento que vence el 20 cada mes y surgen algunos problemitas que podemos decir al respecto si ustedes tengan en cuenta estimados seguidores que el monotributista en el momento que estamos parados hoy tenía dos formas de pagar antiguamente tres pero ahora quedaron básicamente dos o lo paga a través de BEP todos los meses con lo cual hay que entrar, generar el BEP y pagar o bien pagarlo por débito automático en cuenta acordate Javier que para adherir a esta segunda situación que es la que vos me preguntás previamente hay que tener declarado el CBU de la cuenta que puede ser propio o ajeno esto también es una buena aclaración y a su vez activado activado la función de pago monotributo cuando vos declarás el CBU si no no podés adherir vos al débito automático el débito automático se adhiere en el servicio monotributo que vos tenés con clave fiscal y si vos vas a utilizar el CBU de un tercero para te redondear esta idea acordate que a su vez el tercero te tiene que autorizar a vos a utilizar el CBU de él con lo cual él tiene que hacer también ahí en declaración de CBU él el que te autoriza a vos a usar tu CBU vamos a la pregunta concreta que vos me dijiste en relación en relación a lo que vos me decís para aquellos sujetos que por ejemplo se dieron de alta hoy o ayer o antiayer tenés un problema porque si bien vos te adherís al débito automático como vos te estás dando de alta ya sea en el monotributo o porque vos venías pagando con BEP y te cansaste porque te olvidás y lo pones por débito automático si vos lo haces muy cerca de la fecha no impacta en los bancos para que te hagan el débito en el primer mes entonces cuando vos te adherís automáticamente te sale un cartel que te dice ahí lo podés verificar si te van a hacer el débito o no en función a tu adhesión en el mes que te adheriste te dice bueno se activó la función de débito automático del CBU que usted declaró y el primer débito se va a dar el 20 de mayo si a vos te dice eso tuvimos un caso ayer de esto quiere decir que la que te vence el lunes porque si vos te inscribiste el 15 el monotributo no es al mes siguiente que pagas acordate que la cuota se paga en el mismo mes te vence el lunes 20 ok no lo puede pagar con lo cual a ese contribuyente le tuve que hacer un BEP para él poder pagar pero a partir del mes de mayo ya si está autorizado porque linkearon los bancos con la FIP para que le hagan el débito en forma automática perfecto y está la problemática quiere decir que si vos te adherís al servicio de débito automático muy próximo a la fecha del vencimiento probablemente ese primer débito no te lo hagan bien perfecto te hago un giro 180 grados tenemos muchas personas que tienen la suerte de poder exportar sus servicios al exterior y les pagan por Paypal y hay mucha gente que no sabe cómo encuadrarlo todo este tema en el canal tenemos publicado un video sobre exportación de servicios y que tiene que inscribirse en mi PYME pero después está el tema de cómo lo ingresan esa plata acá a la Argentina nos podés contar sobre ese tema exportación de servicios gente que elige cobrar por Paypal y cómo lo hacen para tener la plata líquida en la mano correcto es un tema muy interesante porque hay muchas consultas Javier de esto tanto vos como yo nos escriben mucho con estas cuestiones muchísimas mucha gente mucha gente vio la posibilidad de exportar servicios al margen de lo que aclaraste que es perfecto lo del régimen PYME para evitarte la retención del 4% de cada ingreso que tenés exacto perfecto vos tenés otra problemática que muchas veces utilizan entidades intermedias para cobrar y acá hay un gran problema Javier que muchas veces el contribuyente no lo tiene en cuenta y debería pensarlo con más cuidado bien esos sujetos por lo general puede ocurrir que no te piden a vos una factura por lo que te están pagando te lo pagan en una cuenta de Paypal o en otros sitios de este estilo y vos el problema lo tenés cuando vos incorporás el dinero bien porque se te abren dos problemas a vos a vos incorporás claro porque vos en algún momento esa plata que tenés en Paypal que es como una especie de purgatorio financiero por lo llamarlo de alguna manera que no está linkeado en forma directa con la FIT pero vos vas a tener que pagar tu tarjeta de crédito vas a tener que comprar cosas vas a tener que utilizar la plata y vos para eso tenés que bancarizar ese ingreso exactamente al bancarizar ese ingreso cómo justificás si vos no facturaste lo que te está ingresando claro este es el primer punto a tener en cuenta Javier quiere decir que vos deberías ser ordenado con esto y no tener un acumulador y tener digamos un ingreso a tu sistema bancario y a su vez tener las facturas que respalden ese ingreso bancario para que después no te diga nada a veces los bancos te lo piden pero acá no estoy apuntando contra los bancos nada más especialmente con la FIP cuando diga que vos no podés justificar el ingreso bien porque tené en cuenta que en los servicios que es un intangible la base de contratos que vos tenés es una prueba de la prestación del servicio al exterior por ejemplo o bien la factura ahora si vos no tenés nada y acumulás 300 mil pesos que te ingresan la cuenta vas a tener un problema con la FIP porque vas a tener requerimientos y te quiero hacer otro comentario con respecto a lo mismo Javier muchas veces cuando te pagan a vos a través de estos sistemas a vos te pagan en moneda extranjera pero tengan en cuenta amigos que cuando vos la moneda extranjera salvo que vos lo hagas de una cuenta en el exterior de cuenta del exterior propia a cuenta propia en el país donde vos si te pagan en dólares podés traspasar los dólares a tu cuenta bien salvo en ese caso en los demás casos vos tenés la problemática Javier de que cuando te incorporas cobras los dólares en Paypal pero los dólares nunca los ves porque a vos te hacen una pacificación correcto y ahí tenés otro problema adicional si tenés que hacer la factura tenés que ver si la vas a hacer en dólares o en pesos dependiendo de esta función tenés en cuenta Javier porque puede ser que si tu proveedor te pida la factura y te paga y pon Paypal tu proveedor te dice bueno yo como soy una empresa de Estados Unidos quiero la factura me tenés que dar la invoice la factura y vos vas a tener que hacer una factura en dólares claro o el caso tenés cuidado con eso o el caso que ya hemos visto que tenemos de una persona que es cliente nuestra que tiene que hacer tiene un cliente allí en Europa tiene que facturarle en euros claro pero acá tenés un tema también y ese se le pagan por Paypal si si pero cuando vos facturas en dólares vos tenés que asegurarte de que respetar los 5 días que te pide el banco central de la incorporación de esa cobranza en moneda extranjera al sistema bancario donde lo especifican y este es un tema no menor por eso también tenés que ver si no te piden la factura bueno la podés hacer en pesos tal vez claro en el momento que vos acredites la incorporación a tu banco pero si vos estás cobrando dólares o el proveedor del exterior te pide la factura en dólares vos ahí tenés que tener un proceso de celeridad importante porque no tenés que entrar en infracción con la ley penal cambiaria que es la que está aplicando ahora con este tema acordate que desde el año pasado ya existe la problemática de que a los 5 días vos tenés que liquidar las divisas y liquidar las divisas para estos sujetos es incorporar los dólares a tu cuenta bancaria donde te van a dar en pesos está claro está claro te hago otro giro de 180 grados el dispositivo que está tan de moda para sobre todo aquellos que comerciantes y no comerciantes también que venden a consumidores finales y tienen su aparatito de mercado pago que mucha gente no sabe cómo facturar porque obviamente como mercado pago es intermediario si hay una venta por 100 pesos ¿cómo la facturo? ¿qué se puede sugerir? claro acá hay que ver bien también la condición del sujeto si las ventas son mayorías a consumidores finales o no hay mucho lío con eso si tenés que usar un controlador fiscal que es un tema que vas a preguntarme después te lo dejo para ese momento es una problemática distinta pero líneas generales vamos a una operación individual para entenderlo mejor es un poco como lo de Paypal pero nada más que está dentro de un sistema de pagos que ese sí tiene vinculación con AFIP tengan en cuenta que todo lo que va por mercado pago o mercado libre sí tienen régimen de información donde le pasan información a la AFIP claro del contribuyente entonces ahí está la problemática de que vos tenés que facturar sí o sí el problema no ocurre suponete que yo soy carnicero y te facturo a vos que me viniste a comprar te llevaste carne y yo te facturé 760 pesos vos me das tu tarjeta de débito yo la paso por el aparatito y ahora con esto de la emergencia sanitaria ahora nadie tiene que firmar directamente ya queda la operación lista se verificará en todo caso la identidad y yo le digo muestre te muestro para que veas mirá acá está ¿ves? 730 de los 760 730 es lo que me queda lo que yo entro y el resto es una comisión que tiene mercado pago ahora ¿yo qué facturo ahí? tengo que facturar el total ¿no es cierto? los 760 claro claro es muy bueno lo que decís primero qué suerte que tenés para comprar carne ¿no? y segundo si se puede para no comer todos los días fideos ¿no? claro y segundo y segundo es cierto lo que vos decís vos deberías facturar nos te estamos poniendo del lado del carnicero ¿se entiende? sí, sí del lado del carnicero yo soy carnicero claro vos tenés cuenta señor usted tenga en cuenta señor carnicero por favor que lo que usted está haciendo con mercado pago es un postnet virtual sí, sí, sí la cual vos debés facturar se entiende que es 760 luego vos a mercado libre barra mercado pago barra lo que se te ocurra sí te va a tener que dar un comprobante por los 30 pesos de diferencia que hubo entre lo que se le acreditó efectivamente y lo que facturó de esa manera vos justificás el costo de los 30 pesos ¿por qué? porque yo te cuento por otros otros operativos de AFIP no para carnicero nada más sino para muchos más para aquellos que venden por mercado libre hay grandes problemas con AFIP porque la AFIP no logra entender que las fechas de corte son distintas por lo tanto las formas de controlar la base imponible por ejemplo en el IVA para el responsable en cripto no es el de 30 días sino que es de 7 a 7 entonces todas estas cuestiones están siendo todo el tiempo muy revisadas y el fisco tarda en aprenderlas bien entonces nosotros lo que decimos es que vos tendrías que facturar por 760 porque realmente tu operación es de 760 y a su vez mercado pago va a informar a la AFIP que la base para descontarte tus 30 pesos son de 760 perfecto entonces para no tener inconsistencias te conviene hacerlo por 760 lo que nosotros recomendamos a todos los sujetos es bueno está bien me entró 730 pero seguramente mercado pago o mercado libre te va a hacer a fin de mes una factura con todas las comisiones que te están cobrando por todas las ventas que vos utilizás por el postnet virtual y decime Diego con el tema del controlador fiscal que siempre lo tratamos en algún video cada tanto que tenemos que recordar a la gente para que lo tengan en cuenta porque es algo que es exigido ¿no es cierto? sí primero quienes son los sujetos los sujetos vamos a charlar un toque de eso los sujetos que están obligados son aquellos por ejemplo que tienen comercio en la calle básicamente o sujetos que tienen actividad en los cuales la gran mayoría de sus clientes o sus ventas son a consumidores finales entonces en esos casos que por lo general es un comercio en la calle la gran mayoría de los casos están obligados a tener controlador fiscal el problema que tiene todo tiene un pro y un contra Javier elijas lo que elijas no hay solución gano-gano no entonces el controlador fiscal tiene la problemática de si bien es cómodo porque vos sacas un Z al final del día y tenés el resumen de todas las operaciones y los que tienen nueva tecnología inclusive vos tenés un proceso para mandar a la FIP una vez por semana todas tus ventas si la problemática que tiene el controlador fiscal es el costo exactamente lo hablamos la semana pasada es un costo para un pequeño comercio que es importante porque estaba saliendo hace un tiempo 700 dólares un controlador de nueva tecnología que son los obligatorios para poner hoy es verdad entonces este es el problema ¿cuál sería la alternativa? algunos estaban usando factura manual pero resulta que la factura manual dependiendo de la condición del sujeto que venda acordate que ya no se utiliza más salvo para casos muy excepcionales que no es justamente el tema de no tener un controlador fiscal claro desde el primero de abril del 2019 todos los sujetos monotributistas todos van con factura electrónica bien entonces ¿cuál es la problemática que ocurre con pequeños comercios que no quieren o no pueden tener el controlador fiscal tenés que tener muy ordenada y aceitada tu administración porque vos tendrías que lamentablemente facturar cada operación y la FIP es poco tolerante con esto Javier la FIP es poco tolerante con eso y a vos no te queda más remedio que estar todo el tiempo facturando en forma electrónica para vos poder justificar o tener demostradas las operaciones que vos haces bien y esto para el pequeño comercio que no tiene aceitado o no está bien asesorado es una carga administrativa muy grande lamentablemente hoy no está contemplada salvo salvo justamente si vos vendés todo por postnes virtual mercado pago y mercado libre tienen un sistema que vos pagás aparte donde vos haces la factura en el mismo momento más o menos que vos pagás exacto que cobras en realidad no pagás pero también te sale un costo entonces lo que yo te quiero decir que ninguna de estas opciones ya sea por plata o por tiempo es gratuito para el contribuyente y va a tener que elegir lo que le convenga en función de la estrategia porque si va a estar una hora por día o dos horas haciendo todas las facturas y está lleno de gente en el local es complicado ¿sí? entonces tal vez se justifique tener el controlador fiscal porque está la comodidad que el ticket vos lo sacás lo cargas en la registradora y sale en el momento entonces esta es la problemática del controlador fiscal perdóname antes de terminarlo entonces para los sujetos que están alcanzados por el controlador fiscal tienen que buscar la posibilidad en algún momento de llegar a él ¿no es cierto? sí o de manejarse de esta manera con la facturación en línea y tener el respaldo acordate este es otro tema que quiero aclarar que vos tengas controlador fiscal no significa que no puedas tener como opción la factura electrónica o la física porque si a vos se te rompe el controlador fiscal que a veces pasa vos sí estás habilitado a facturar en forma electrónica supletoriamente o física si vos tenés factura electrónica porque el controlador fiscal no está dentro de tu presupuesto está fuera de tu alcance vas a tener que sacar un punto de venta igual lo aclaro porque te clausuran muchas veces por estas cuestiones vas a tener que sacar un talonario físico aunque no lo puedas usar en el único momento que vos lo podrías usar es si la página de AFIP no funcionara y tenés en cuenta que vos tenés un video muy bueno Javier del facturador móvil con lo cual el contribuyente no tiene excusa para no hacer la factura electrónica es verdad sí es cierto fíjense que tenemos un video tutorial muy interesante donde mostramos cómo se utiliza el facturador móvil que va muy muy bien es verdad y Diego antes de concluir contanos un poquitito que vos la semana pasada hablaste sobre las pymes y dijiste varias cosas importantes que habían surgido como apoyo para todas estas pequeñas empresas que están sufriendo la crisis alguna novedad más que puedas comentar en estos minutos finales sí sí mirá primero te quiero comentar un poco la evolución o involución según como lo quieras poner de lo de la semana pasada porque si mal no recuerdo el último número que sacaron que hicieron conocer a la gente es que había 420.000 empresas adheridas y que los beneficios si bien te los dan van muy lentos vienen en burrito ¿no? entonces eso significa que muchas empresas no hicieron a tiempo el beneficio no les otorgaron el beneficio y están esperando para pagar cargas sociales para para pagar parte de los sueldos porque viste que había un tema de reducción o postergación de parte de las cargas sociales o bien una ayuda que depende del tipo de empresa iba de 16.000 pesos a 7.000 pesos por empleado totalmente aquellos que no han visto este tema por favor vean el video que hicimos hace una semana donde Diego explica claramente los programas que se han generado para tratar de ayudar a las empresas si el problema que tenés Javier que yo entiendo porque imaginate la cantidad de llamados y consultas que nos hacen las empresas por este tema es que la velocidad de las medidas no es la misma velocidad de las necesidades por supuesto y la velocidad de la aplicación de las medidas no es igual a la velocidad de los anuncios de las medidas totalmente entonces estamos en como tres universos distintos y nosotros tenemos que buscarle la vuelta como profesionales para ver lo mejor posible para que cada uno aplique está claro que todos van a estar obligados a inscribirse a este ATP que no es un torneo de tenis que es el asistencia programa de asistencia al trabajo y a la producción todos van a tener que incluirse porque no solamente van a incluir estos beneficios sino otros que pudieran salir en el futuro y ahí te quiero hacer un comentario más con esto del ATP dale a ver esto es lo que vos me estás preguntando está alta obviamente esto va a depender de la dimensión de la emergencia sanitaria ya sea por la actividad o por la extensión de la cuarentena y ya están estudiando incorporar también mayo o sea los sueldos de abril que pagarás en mayo y las cargas sociales de abril en mayo probablemente se vayan a incorporar otra vez a la ATP con lo cual ahí está la importancia de haberse de haberse registrado y acordate que esto terminó en el día de ayer tuvieron que extender un día más era hasta el 15 de abril lo pusieron hasta el 16 de abril porque saben que a través del Ministerio de la Producción por ejemplo la Secretaría PYME o la AFIP van a tener que extender beneficios en algún momento y quieren tener ya a la gente registrada es un tema que hay que estar atento semana a semana Javier bien o sea que es fundamental estar atento todas las mañanas leer los diarios para ver si hay novedades para y si no que nos esperen y si no que nos esperen que el video semanal que hacemos nosotros para poder comentarles vamos a las respuestas te parece dale si vamos a las respuestas antes de terminar porque varias personas nos preguntaron vamos a denunciarlos tenemos en el caso hace tres días Ariel Estilista nos preguntó buenas tardes tengo una consulta soy monotributista categoría más baja para pagar ingresos hago ingresos brutos no teniendo ingreso alguno desde el 19 de marzo hasta nuevo aviso debo abonar ingresos brutos igual desde ya muchas gracias muy buena la pregunta está buena y vamos a responder vamos a responder porque hay tres situaciones distintas primero si el sujeto tiene actividad exclusivamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede optar por el régimen simplificado o por el contribuyente local en el caso del régimen simplificado por el momento salvo alguna postergación que pueda hacer a JIP en determinado momento no importa si factura o no en principio acordate que es un régimen cuotificado bimestral con lo cual todo mes impar en el año le va a tocar pagar una cuota y el problema es que tiene y ya me lo han planteado varios contribuyentes es que al no tener ingresos ni siquiera pueden tener ingresos para pagar la cuota lo cual es cierto veremos que es lo que pasa para adelante con a JIP con este tema si fuese contribuyente local Javier de la ciudad autónoma de Buenos Aires no va a pagar nada nuestro amigo Ariel ¿por qué? porque lo único que tiene que hacer es presentar la declaración jurada en cero y listo porque al no tener ningún ingreso va a ser imponible y no va a haber impuesto a pagar en el régimen simplificado es distinto porque no te importa si vos facturaste habrá que ver la recategorización de mayo que te va a empezar a bajar el monto de la cuota porque si vos tuviste dos meses que no facturaste seguramente tu recategorización cuatrimestral te va a chicar en el tiempo y hay un tercer caso porque nosotros tenemos muchos seguidores monotributistas que son sujetos de contribuyente local en ARBA no me quiero meter con convenio que es otra cuestión otro día si querés lo hablamos porque también hay cosas pero en el caso de contribuyente local de ARBA ahí sí es una cuestión mixta porque si bien es cierto que vos tenés que presentar una declaración jurada mensual que va en cero te obliga el código fiscal de la ciudad de la provincia de Buenos Aires para casi todas las actividades te obliga a pagar un impuesto fijo mínimo quiere decir que vos pudiste tener o nada de facturación o muy poca facturación pero si ese impuesto te da por debajo del fijo que son como unos 600 pesos más o menos por mes vos estás obligado a pagar entonces yo lo que le digo lo que diría Ariel o a todos los sujetos que tienen esta problemática que analicen muy bien en qué jurisdicción ustedes están para ver cómo tienen que manejarse con estos temas y si no que nos consulten y los ayudamos totalmente simplemente dos consultas más y ya concluimos el video por el día de hoy nos pregunta Daniela Calderón dice hola consulta si tenía un punto de venta el 001 que me lo generó el contador que era para emitir factura impresa y ahora debo emitir en línea debo generar otro punto de venta o sea el 002 gracias y si es correcto Javier hay que generar porque son distintos distintas formas de facturación tenés en cuenta que el punto de venta puede ser porque tenés más de un lugar donde vos desarrollás la actividad locales tenés dos locales o bien porque tenés distintos sistemas no autoexcluyentes en realidad de facturación aparte perdóname Daniela Calderón aclara que esta persona ahora tiene otro domicilio que cambió recientemente dice bueno habrá que actualizar todo pero hay que ver también si se justifica porque vos inclusive un punto de venta que está asociado a un domicilio que vos tenés cuando das de alta en administración de puntos de venta vos podés también podés si vos modificaste el domicilio primero en sistema registral supuestamente vos podés dar de baja uno y dar de alta otro si no es que no incorporás lo que ella consulta son dos sistemas distintos de facturación tiene que dar un segundo punto de venta perfecto y una última pregunta que nos dice acá K.Rat hola me olvidé de facturar dos meses ¿cómo hago? bueno no va a ser muy difícil ahí respondérselo no es un problema Javier es un problemita es monotributista o no no lo sé pero el problema es más o menos el mismo cuando vos te olvidás de facturar o no facturaste vos vas a tener claramente un tema con AFIP ¿por qué? porque vos seguramente esos ingresos los tenés bancarizados Javier y claramente toda bancarización de ingresos que no esté sustentada acordate lo que yo dije de Paypal y lo de mercado pago todo lo que vos tenés ingresos que no esté facturado es un problema porque vas a tener que dar explicaciones a la AFIP dependiendo de esa situación te pueden disparar un requerimiento te pueden mandar un requerimiento pedirte la documentación y reclamarte el impuesto en el caso de responsable inscrito por ejemplo reclamarte el impuesto por lo que no facturaste y en el caso del sujeto monotributista entra en una posible futura causal de exclusión por falta de facturación ten en cuenta que cuando vos analizás las causales de exclusión tiene 12 y hay una que es la falta de facturación lo que ocurre que no dice si es un mes tres facturas no está aclarado yo lo que diría tomaría una posición muy conservadora visto que el monotributo no es algo que genere mucha simpatía a los organismos fiscales es tratar de no incurrir en ninguna omisión más de este tipo muchas gracias a todos por estar presentes en este nuevo noticiero semanal que comenzamos la semana pasada la idea es poder repetirlo una vez a la semana todos los viernes para que ustedes puedan estar informados con todas las cuestiones que se van sucediendo día a día con lo cual a todos gracias no dejen de suscribirse compartirlo darle un like dejarnos vuestros comentarios agradecerte a vos Diego Robledo por tu tiempo muchas gracias Javier es un gusto poder colaborar acá en este momento con toda la gente porque como dijimos la semana pasada esta es una red de contención con lo cual síganos todas las semanas que vamos a tener seguramente los comentarios de las cosas que están saliendo para que ustedes tengan alguna herramienta más que les ayude en este momento perfecto Diego con lo cual muchas gracias y a todos un gran abrazo así enorme para todos ¿no es cierto Diego? y nos estamos viendo pronto en otro video Noti Tributo o como quieran llamarlo en 7 días nos volvemos a ver muchas gracias y no dejen de seguirnos muchas gracias y nos recuerden que si no fuera por ustedes este canal no seguiría creciendo muchas gracias nos vemos en el próximo video